Música Hola hola como se encuentran amigos electro adictos electro adictas Y si estoy de regreso con un pequeño video Así que vamos de volada porque esto fue lo que me enteré hoy Me desperté, revisé mi celular y vaya con la sorpresa que me encuentro Mariana Bo estará en Ultra Y no solamente en Ultra sino en Tomorrowland Así es, estará en Tomorrowland en Bélgica obviamente Y estará en Ultra Europa Para los que no sepan igual, sí, estará en Ultra Europa Eso lo voy a conocer en sus cuentas de Instagram Si no me recuerdo yo creo que Facebook Pero sinceramente la que más impactó fue la noticia que estará en Tomorrowland Grandioso, grandioso Mariana Bo estará en Tomorrowland Obviamente, obviamente, no es la primera DJ que está ahí en Tomorrowland Hace un año, si no mal recuerdo Varios DJs también se presentaron en Tomorrowland Entre ellos Mr. Pig Para los que no saben quién es Mr. Pig Mr. Pig es un DJ mexicano hermano de Mario Bautista Que estuvo en Tomorrowland Sí, bueno, más o menos sé que estuvo en Tomorrowland Gracias a la ayuda de Dimitri Vegas o algo así parecido En fin, el chiste es que este año Mariana Bo, sí, la primera DJ Primera mujer DJ mexicana Que está en el Top Mag Se presentará en Tomorrowland Es increíble, sinceramente Bueno, no hay mucho que decir más que Felicidades Mariana Bo Te lo mereces Has demostrado que eres una grandiosa DJ O sea, nadie, nadie, nadie te puede decir Que no, que no la rompes Porque sinceramente cada vez Cada vez, wow, nos enamora más tu música Obviamente sabemos que nos darás nueva música Pero en fin Eso es lo que les quería decir Mariana Bo estará en Tomorrowland Es simplemente Increíble No hay más que decir Muchos fans, incluido yo Esperábamos que un DJ reconocido Muy, muy reconocido Estuviera en Tomorrowland Y vaya certeza con la que nos llevamos hoy Mariana Bo se presentará en Tomorrowland Si no, si recuerdo bien Leí bien Creo que se presentará el segundo fin de semana Pero aún así El que te presentes en Tomorrowland Es increíble Bueno, eso es todo Así es que Ya saben, ya saben La gran noticia Mariana Bo estará en Tomorrowland Sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Tengan buenos días Tardes o noches Adiós Tardes o noches Música Música Gracias por ver el video.